A veces un recuerdo O una canción muy triste Se adueñan de aquel eco que me dejó tu voz Y entonces vuelvo a verme Como cuando te fuiste Con mi dolor acuestas Llorando por tu amor Y a veces yo quisiera Que luego del olvido Que tanto me ha costado poder volverte a ver Pero es muy peligroso Por tu vida y la mía Te acepto sin reclamos El precio del ayer Y ayer te quise tanto Que partía mis venas Mi loco corazón Al bombear el torrente De sangre incontrolable Por tanto y tanto amor Y ayer te quise tanto Que nunca habrán de amarte Como te he amado yo Que hasta me falta el aire Para decirte quiero Como lo he dicho yo Y susurro muy bajo Tu nombre tras las puertas Para escuchar tu voz Que responda al reclamo Del macho que está en cero Para hacer el amor Pero ha pasado el tiempo Y si ayer le quise tanto Resulta que hoy ya no Ayer te quise tanto Que partía mis venas Mi loco corazón Al bombear el torrente De sangre incontrolable Por tanto y tanto amor Que ayer te quise tanto Que nunca habrán de amarte Como te he amado yo Que hasta me falta el aire Para decirte quiero Como lo he dicho yo Que ayer te quise tanto Que partía mis venas Mi loco corazón Al bombear el torrente De sangre incontrolable Por tanto y tanto amor